Cuando comienza un amor andas todo ilusionado Pero cuando se termina acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Cuando comienza un amor andas todo ilusionado Pero cuando se termina acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma, la que destrozo mi vida Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor Ya sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor Ya sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Y no más no llores compadrito Y no más no llores compadrito, tal vez que andamos igual Hace oro Cuando comienza un amor andas todo ilusionado Pero cuando se termina acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma, la que destrozo mi vida Y no voy a descansar hasta verla de rodillas Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor Ya sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor Ya sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Un saludo Y no me duele, claro que sí sufro Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Y no me duele, ni me duele, ni me duele Gracias por ver el video.